Seguimos en la última oferta de Cancún Channel, celebrando aquí los nueve años del Grupo Contrapunto. ¿Algo que dices, Tony? Pues bueno, estoy muy contenta de que ya llegó las nueve de la noche, desde las tres hemos estado transmitiendo todas las acciones, todos los programas, los programas de testigos de la historia, de gigantes electorales, está súper bien. Nos vemos, gracias por habernos acompañado a Joel, el señor que es un marido, está un poco con los testigos, todos los están viendo, pero todavía viene lo mejor, viene el mariachi. ¿Ya oyeron chicos? El mariachi viene aquí. Ya estamos a punto de terminar. Vamos a entrevistar al expresidente municipal de Cozumel. ¿Cómo está? Muy bien, muy contento aquí con mis hijos, con Miguel y María Luisa. Ahí se escóndete la cámara. Bien, bien, bien. Venga a la niña a saludar, ven, ven a saludar a Miguel. A ver, ¿tú qué eres reportero? Ven, 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 ven. ¿Tú, de verdad? ¿Tú, te voy a dar? Levita, a ver, ven, ven. ¡Ven, ven, ven, ven! En el m templo. advinería. ¿Tú, te voy a dar? ¡Papte, no te voy a dar! ¡Pe Poké, no te voy a dar! Hoy es un nuevo año, ya tenemos seis años, dentro del canal que se llama Kacu Channel, en el que damos noticias, hacemos noticias. ¿Cuántos años se empezaron a digitalizar? Bueno, es una muy buena pregunta que ha empezado, precisamente, porque a poco lo hiciste, inició con una revista, entregando dependencia por dependencia. Hace seis años se dio Kacu Channel, el primer medio que se digitalizó. Cuando vino todo el mundo del internet... Muchas gracias por tus felicitaciones, Marita Estrada. ...el primero que se creó desde hace seis años, Omar. ¡Y mariachi! Ya llegó el mariachi. ¡Mariachi! Otra vez, otra vez. Ahora, una pregunta, ¿verdad? ¿Vas a mandar tus reportes desde Chihuahua a Kacu Channel? ¡Ahí está! ¡Ahí está! Entonces, vamos a tener los reportes de Miguel desde Chihuahua. ¡Ah! ¡Ah! Entonces, nos invitamos a que pase... Gracias. Y bueno, yo, felicitar a... Felicitar a Kacu Channel, felicitar a mi gran amigo Jonathan Estrada, como dije, a los que ya no están, y a los que todavía están, a los que todavía están y a los que, bueno, han pasado por aquí, a la nueva generación, a los jóvenes, a Miguel y a toda nueva generación, a los jóvenes, a Miguel y a toda nueva generación y a la nueva generación. Y decirles muchas felicidades por estos 19 años y continúen, continúen, sigan las columnas, las videocolumnas, sigan las opiniones porque Contrapunto de Noticias va para muchos años más, 19 o poquitos. Contrapunto de Noticias Contrapunto de Noticias Contrapunto de Noticias Contrapunto de Noticias ¡Gracias! 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 ¡Aplausos!